Y atentos, atentos porque no he podido dejar pasar por alto este lugar, porque estoy seguro que si venís, volveréis. Y como digo, fijaos donde estoy, porque esto es increíble. Estamos en Pardinas, en la comarca del Ripollés, en Girona, y como no, sobran las palabras. Fijaos qué preciosidad. Y con una población de unos 165 habitantes, se nos extiende aquí toda la Serra Caballera, con su pico más alto, el Taga, más de 2.000 metros. Allá, toda la Molina y esta vista espectacular. ¿Me acompañáis? Y atentos a este detalle, porque es una auténtica preciosidad. Fijaos el marco de la ventana, con esta piedra de toba, auténtico. ¿Os gusta? Aquí tenemos la puerta, con su escaloncito. También, con la misma piedra, el combinado, con esta piedra y la piedra, tal cual, con esta rugosidad. Su puerta madera y, como no, las vistas al paraíso. Y ahora, acompañadme por aquí, porque os voy a enseñar algo que me ha hecho mucha gracia. Fijaos. Y una fuente. Aquí la tenemos, pero fijaos lo que tiene. Este vasito, aquí, para regar la planta. Vamos a regar. Y fijaos, qué pasillo, qué paso, de poco más de metro y medio de altura. Vamos a ir. Pues ya lo conocéis. Para cuando vengáis, aquí lo tenéis. Y aquí tenéis la iglesia de San Esteba de Pardinas, del año 988. Y justo aquí al lado, por si os entra la sed, fijaos qué casita, pero, oye, por lo chivo, aquí tenéis el secreto. Dejamos ahí el grifo. ¿Habéis bebido agua? Pues venga, continuamos. ¿Queréis más vistas? Aquí las tenéis. Y ahora, ¿queréis lavar la ropa? Pues venga, vamos allá. Y anda que escogieron cualquier lugar para colocar el lavadero. Fijaos, y aquí da gusto, da gusto. Su tendedero, tendedero público y lavadero público. Fijaos qué preciosidad. Y hoy ya os llevo a otro rincón. Es un secreto, no se lo digáis a nadie, pero yo os lo enseño. Fijaos qué callacita esta puerta aquí. Algo que me ha gustado mucho. Este señor mayor, porque me lo estoy imaginando, que deja aquí su propio bastoncito para cuando salga el entorno. Y aquí, pues oye, sin palabras, vení por aquí. Y aquí, pues oye, sin palabras, vení por aquí. Oye, y aquí os voy a desvelar otro secreto, pero no se lo digáis a nadie. Fijaos qué rinconcito, vení por aquí a acompañarme. Vamos hacia adentro. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Ahora nos vamos a tomar una cervecita a la salud de todos vosotros. Y como no, con esta panorámica. Porque creo que nos lo hemos ganado. Hasta la próxima.